Oh yeah, antes que salgas por esa puerta quiero contarte Que aunque ese tipo hoy está caro y elegante La buena vibra no se compra con diamantes Te pudo lo interesante Ya me llamarás, ojalá que en Borra Borra haya cobertura Por si estoy llorando a poderme enterar Y desde la playa dedicarte una postal que diga Ya te lo avisé, por hasta quédate con ese cara dura Que estoy a una piña colada de entender Que en verdad, en verdad sin ti me va de bien, me va de bien Te da de todo pero te sientes vacía No sabe hacértelo como yo te lo hacía Aunque lo que pasa se te ve de ganar Cuando estabas conmigo te gustaba vacilar Cada sábado, que rico lo pasamos los dos Mientras tú lloras, lloras, yo sigo de fiesta aquí en Borra Borra Cada sábado, que rico lo pasamos los dos Mientras tú lloras, lloras, yo sigo de fiesta aquí en Borra Borra Ya me llamarás, ojalá que en Borra Borra haya cobertura Por si estoy llorando a poderme enterar Y desde la playa dedicarte una postal que diga Ya te lo avisé, por hasta quédate con ese cara dura Que estoy a una piña colada de entender Que en verdad, en verdad sin ti me va de bien, me va de bien Mira que yo te lo vi, mira que te lo grité Mira que tú no escuchabas con el ruido del cayente Lo dije por whatsapp, en persona y por DM Que te secaría las lágrimas con billetes de slay Y ahora que bajes la limo, yo te sueno en la radio Lo caro te salió caro, sé que extrañas el barrio Yo no soy vidente, pero es evidente que tú Ya me llamarás, ojalá que en Borra Borra haya cobertura Por si estoy llorando a poderme enterar Y desde la playa dedicarte una postal que diga Ya te lo avisé, por hasta quédate con ese cara dura Que estoy a una piña colada de entender Que en verdad, en verdad sin ti me va de bien, me va de bien Cada sábado, ay que rico la pasamos los dos Mientras tú lloras, lloras, yo sigo de fiesta aquí en Borra Borra Cada sábado, ay que rico la pasamos los dos Mientras tú lloras, yo sigo de fiesta aquí en Borra Borra Hehehe